¡Muy buenas a todos! Aquí Yokai, bienvenidos a nueva carrerita de Metamorphosis en GTA V Hoy estamos en Mate, se llama la carrera, creo que Mate quiere decir fin en japonés, no estoy seguro Y tenemos entre otros vehículos el Ruiner 2000, el Vesra, Blazer, el Howler, madre mía, yo no quiero ir en camión Pero bueno, somos unos cuantos, la verdad es que está bastante bien la carrerita, vamos a ver si hacemos por lo menos un podium, estaría bastante guay Y vamos a empezar, vamos a darle cañita ya, ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un gran like Si os gustan este tipo de carreras de Metamorphosis, intentaremos traer también con amigos, por supuesto Y sobre todo va a molar cuando sean personalizadas y ¡go! En modo GTA yo creo que eso va a ser la caña, eso va a ser la caña cuando se pueda disparar con los aviones, va a ser divertidísimo ¿Por qué hay tanta gente con la Shotaro? Bueno, yo paso por aquí, si no os importa, si no me chocáis, genial, ¿vale? Vale, nos hemos puesto primeros en salida, pero esto no quiere decir nada, ya sabéis como es este juego Aquí te pones primero y enseguida te hostian y te vas fuera, así que voy a ir con más cautela que nunca Voy a dejar que se maten ellos, madre mía que santos han pegado esta gente con la Shotaro Me han pasado brutalísimo Vale, se están peleando ahí, por mi genial, así yo vengo por aquí, os hago esto y os peleáis vosotros ¡Estupendo! No vamos mal, no vamos mal, no, curvas no, siempre cierro las curvas antes de tiempo Espero que esta vez no sea uno de esos casos Bastante bien, bastante bien, bastante... Oye, le hemos pillado guay la curva esta, ¿eh? Vale, curva de derechita Vamos a ver si entro bien en el tubo y no me choca este de la Shotaro Es que ya me lo veo venir, tío, me lo veo venir Vale, me están pillando el rebufo, voy a dejarlo pasar Y voy a cerrar por aquí, menuda, menudo pique que tenemos aquí en cabeza de carrera Brutalísimo Me encantan las carreras que van ajustadas Empiezan los coches El Ruiner, el Ruiner, señores, ahí lo tenemos Ahí tenemos el Ruiner, voy a saltar, que no quiero que me choquen Vale, he saltado, he saltado, no sé por qué he saltado No sé por qué... ¡Uy! Se le ha ido la olla totalmente ese pavo ¡Ojito la canasta de básquet! ¡Ojito la canasta de básquet! ¿Vale? Hay una canasta que... Hay que entrar por allí, ¿no? Imagino Vale, voy a forzar un poco más, voy a abrir ahora Vale, porque es que claro, te frenas en el aire A ver si le puedo Meter caña y luego que Derecha o izquierda Derecha o izquierda podremos Pues no se iré por la derecha, ¿no? ¿Qué más da? Será lo mismo, vale No vamos mal, no vamos mal, no vamos mal Creo que lo voy a... ¡Tirar ya! Vale, ajustando, eh Ajustando, ajustando, señores Ajustando Hemos hecho triple, three points Kobe Bryant Ok Vamos segundos, de momento Segundos Se nos acerca por aquí el primero Bueno, ir detrás tampoco me molesta Vienen aviones Madre mía, esto sí que no me mola tanto El tema de los... Y encima es un avión de los rápidos, tío Ah, que por cierto Dejadme que os diga Que cuando en los puntos de control En avión te pone que tienes que meter El avión de lado Tienes que meter el avión de lado Porque si no, te frenas Vale, este me está intentando Tocar la moral Como todo el mundo No sé por qué siempre me hacen esto a mí ¡Jódete! Por cerdo Y encima no se choca, tío O sea, encima no se mata Yo no entiendo nada No entiendo nada A ver, le voy a hacer la 440 No, me la hace la mí No, ni yo a él ni a la mí Voy a hacer un giro 360 No he pillado el punto La madre que me parió La madre que me parió No he pillado el punto, tío Estoy harto de la gente Que lo único que va en las carreras Es a chocarte, tío Harto Hartito Bueno, a chocarte En realidad el hombre tenía... Bueno, ya está Era un pique, era un pique Era un pique Era un pique por el primer puesto Vamos a ser justos Vamos a ser justos Vale No está todo perdido, eh Todavía podemos hacer aquí Un podium guay Estamos quintos Pero joder con el punto, tío He pasado bastante cerca, ¿no? No creo que fuera como para que no me lo diera Pero bueno, en fin Es lo que hay Vamos a pillar ahora Se supone que nos da Que nos da Eh, sí, ¿por qué no? Vale, vale Sí, sí, es el... Es la cacharra esta, la blazer Eh, ok Venga Más linda que el caballo del malo Pero vamos terceros Estamos en puesto de podium Que a mí me interesaba Era lo que quería conseguir Pero no ha acabado la carrera Esto puede Ir a peor o a mejor Así que vamos a ver Después del blazer Que es la parte más tranquilita Que me están pillando rebufo Pero, no sé Parece que no... O sea, el tío está ahí Esto está clarísimo Vale Tenemos saltito Vamos a ver si nos perdemos bien en el salto Vale Perfecto Salto bien hecho Rampa Y tenemos Eh, gira, 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 gira Madre mía Madre mía, qué desastre Madre mía, qué desastre Esto gira como el culo Camionaco Venga, vámonos Hostia La carrera es trepidantemente rápida Como podéis observar Es una velocidad descomunal de los camiones Jamás había visto vehículo tan rápido Y el primero Que es el que me ha chocado Debe estar por ahí delante Ya tocando la moral Vamos a ver si Míralo, míralo Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí lo tenemos No está todo perdido Como está el modo de alcanzar No está todo perdido Vamos a ver Si conseguimos Oye El rebufo desde aquí ni de coña, ¿no? Madre mía Qué llevan los camiones tuneados también Tío, cómo va esto No entiendo nada ¿Por qué no los pillo? Ahora, ahora, ahora Ahora parece que nos estamos ajustando los tres, eh Parece que nos estamos ajustando los tres, señores Choca... No, a él no lo choques A él no lo choques, eh Solo chócame a mí Solo chócame a mí La madre que te parió 27 veces, tío En serio Eso Más mala suerte no puedo tener Una bicicleta Ojito de Endurines Vámonos Vámonos, 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 vámonos Me ha crecido hasta el pelo, tío Del tiempo que hemos tardado En hacer esto Me ha crecido hasta el pelo Vale Ya con la bici Esto es imposible O sea, quiero decir Ya está El que... Esto ya no tiene Modificación alguna Cuidado con el camión Cuidado con el camión ¡Loco, que te atropella, loco! Vale, tenemos turbos Que evidentemente pillaremos todos Y esto me parece que va a terminar Me parece que va a terminar así Me parece que va a terminar así Porque es que, claro, aquí Ya como lo pillas a este O sea, ya no lo puedo pillar ¿Qué hago? Me subo ahí, intento Y me pierdo los turbos No puedo O sea, esto es lo que es Y esto tiene que estar a punto De acabar porque es a una sola vuelta Y cuando es a una sola vuelta Son muchos vehículos Pero claro, es solo una vuelta Entonces Pues nada, es lo que hay Vale Ya no lo pillo ni de coña No lo pillo ni de coña Pero parece que me acerco No sé, es raro, tío Me estoy dejando el dedo gordo aquí Brutalísimo Me va a salir hasta un callo De lo que estoy apretando el dedo gordo Vamos, vamos, vamos ¡Lenteja! ¡Eres una lenteja! Igual si hubiera pillado las paredes Hubiera conseguido algo Estoy procurando hacerlo Lo más corto posible Vale, menos mal que me ha dado el punto Eso con los aviones no pasa Vale, voy a acabar tercero Voy a acabar tercero Segurísimo O sea, ya no hay No hay tutía Esto es lo que es Y ya está Y encima este La bici esta no salta como la BMX Y no Dale, dale Indurain ¡Dale Indurain! Madre mía El tema de las bicis no me mola, ¿eh? No me mola el tema de las bicis Porque claro No lo puedes pillar O sea, en recta no No, no Es que no había rampas Ni había nada Pero bueno, no ha estado mal Oye, no ha estado mal No sé cuánta gente éramos corriendo Por lo menos Bueno Éramos siete, ¿no? Siete, ocho, ¿no? Bueno, ha estado bastante bien Creo que ha estado bastante bien Chicos, ya sabéis Si os gustan este tipo de carreras de metamorfosis Pues podéis apoyar el vídeo con un gran like Y seguiremos trayendo carreras Y como os dije al principio Pues supongo que también con amigos También con suscriptores Que me habéis dicho algunos Dilo en Instagram Cuando vayas a hacer carreras con suscriptores Pues lo anunciaré también por Instagram Pondré algún día Para que podamos hacer carreras De estas nuevas de metamorfosis Que la verdad me están encantando Y si a vosotros también Pues ya sabéis que tenéis el pulgar ahí Para dejar vuestro apoyo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete!